Una de las actividades que más público ha congregado en nuestras fiestas ha sido ese encuentro de artistas callejeros y mimos que ha llevado a nuestras calles magia, ilusión y colorido. Hemos tenido malabares, títeres, música, actuaciones circenses, acróbatas e incluso una peluquería al aire libre. Unas actuaciones que sin duda han gustado a grandes y pequeños. Pero quizá lo que ustedes no sabían es que todo ello estaba enmarcado dentro de un concurso internacional. Por lo tanto, como todo certamen que se precie, ha tenido sus ganadores. En la categoría de artistas callejeros el primer premio ha recaído en José Javier Alonso o como dice su nombre artístico en Javi Malabares. El segundo puesto ha sido para Pajaritos en la cabeza que en un momento retocó el peinado de numerosos niños sarandinos. El tercer premio ha sido para Máximo Óptimo y sus Malabares y Equilibrios. También las estatuas y los mimos han hecho las delicias del público durante estas fiestas. Y aunque todos merecían ganar, solo tres han sido los afortunados. En este caso, los galardones han ido a parar, en primer lugar, a Edgardo González y su ilusionista. A Moisés Molina, que realizó un homenaje al bombero. Y el tercer premio lo ha logrado Virginia Librado con su estáctic Woman Reading. Desde aquí, enhorabuena a todos los premiados y a los no premiados, porque todos han hecho un gran trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!